La verdad que yo he asumido un compromiso, un compromiso con la Municipalidad de Vino del Mar, con la Comisión Organizadora. Yo estoy atado de manos, sinceramente. Parte del juego y parte de las reglas de estar en este escenario es asumir cada cual su responsabilidad. Les ruego que entiendan cuál es mi responsabilidad. Yo no estoy autorizado para entregar ningún otro símbolo que no sea la antorcha de plata. Pero la autoridad tiene siempre la palabra. Gloria Benavides, un orgullo para todos los chilenos. La Cuatro Dientes hace 25 años. Un gran aplauso para ella. No solo merece el premio que viene, sino que el galardón me la ganó de Tabiola. Se lo damos con todo cariño y el público es el que lo dice. Por lo tanto, esta noche hay gaviota para la Cuatro Dientes. Otro trofeo más. Como ya dijo, será el último, el último recuerdo, la última gaviota de su carrera profesional que va a brillar en este escenario. Un momento emotivo, un momento para celebrar toda la historia artística de este intérprete que comenzó cantando la gotita hace ya largos años. Y que un día decidió, a pesar de su timidez, convertirse en humorista, en comediante, en actriz. Señoras y señores, no sé si estás en condiciones de... ¿Sabes, Anthony? Aquí está pequeña. A lo mejor es la futura cuatrito que van a tener en la Quinta Vergara. Porque la cuatrito viejita se va a la casa. Se va a la casa a descansar y solamente va a poder viajar. Ya no va a poder venir al festival. Pero no llores porque tú vas a ser la futura cuatrito de esta Quinta Vergara. ¿Verdad? Un aplauso para los pequeños. Muy bien, muy bien. Yo voy a volver. Voy a volver con la Francisco. ¿Qué? Voy a volver con la Francisco. ¿Qué? Muy bien, pero nos queremos despedir alegremente. Porque la emoción del espectáculo es la alegría. La alegría de una copucha que seguramente ya reventó. Yo lo que pasa es que, maestro, no puedo oírme decir adiós a la Quinta Vergara sin esta. No sé si la 4 no va a morir. La 4 se va a internacionalizar. Está ya con don Francisco. Pero está bien para que nunca más nadie diga otra vez la 4. Ya no. Ya no. Ya no. De verdad. Ya nunca más. Nunca más. Solamente recuerdo el cariño de ustedes. Esos aplausos. Y vamos a ver cómo está ese ánimo para ser la última copucha de la vida. ¡Vamos! ¡Vamos! Anthony, me cuidas la cabina. Eres parte de ella. Sí, tú eres gran responsable de mi vida. Vamos, de todos los éxitos. Y de Viña, junto a Jorge Pedreros. ¡Nudo a Jorge! ¡Mejórate! No me puedes dejar sola otra vez acá, Viña. ¡Eso! Aprovecho de saludar a la gente que me ha apoyado tanto. Y a mi familia, que están todos allá. A mis nietos. A mis hijos. A todo el mundo. A mi esposo. ¡Vamos! La nueva Quinta Vergara, quedó espectacular. La escenografía es bella y se ve fenomenal. Solo hay una cosa rara, tiene un ojo por detrás. ¡Vamos! 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 La comucha, la comucha, la comucha va creciendo. ¡La comucha, la comucha, la comucha reventó! ¡Le faltó poroto al PON! ¡Un, dos, tres! ¡Con más fuerza! ¡Fernando! ¡Fuerte! ¡Un, dos, tres! ¡Oh! ¡Tan malo reflejo hasta ahora! Dice La Patricia Manterola Reina de este festival Es cantante y jurado También vino a animar Como lo ha hecho todo bien Saca pecho al caminar ¡Vamos! ¡Vamos! La copucha, el que hace lawa Va creciendo La copucha, la copucha La copucha, la copucha De acento La copucha La copucha, la copucha La copucha, la copucha Va creciendo La copucha, la copucha La copucha reventó ¡Uh! ¡Qué seria Macarena! ¡Uno, tres! ¡Uno! ¡Uno! ¡Eso! Este puente es transparente Y se ve todo de allá La Natalia Oreiro anoche Se paró justito acá A los músicos la boca No se les puede cerrar ¡Vamos! Hay mucha, hay mucha, hay mucha reventó ¡Allá arriba! ¡Allá abajo! ¡Allá! ¡Allá! ¡Eso! En este cuarto de siglo Veinticinco cumplo hoy Nuestra amiga la cuatrito A la quinta dice adiós Y con emoción les digo La compucha terminó ¡Adiós! La compucha, la compucha, la compucha Va creciendo La compucha, la compucha, la compucha Ya se lo La compucha, la compucha, la compucha Va creciendo La compucha, la compucha ¡Escúchate de todos! ¡Oh! ¡Gracias Quinta Vergara! ¡Nunca los olvidaré! Señoras y señores Despedimos A la Cuatro Dientes de Viño del Mar Despedimos a nuestra querida Gloria Benavides Y nosotros nos separamos en instante Para volver con algo más del show internacional En esta quinta noche de festival ¡Gracias! 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 ¡Gracias!